En esta ocasión nos encontramos en Gracia, en la Empira, uno de los municipios de la Empira. Es, como lo dicen, la ciudad del cacique de la Empira. Vean ustedes qué impresionante la vista que se puede ver desde este lugar en el cual nos encontramos. Y a estos momentos, pues, son las 7 de la mañana. Ustedes pueden escuchar el canto de los pácaros. Al fondo se pueden ver las montañas, recobladas en muchos árboles. Hay alfotos en el caserío y el centro de Gracia. Una impresionante vista desde este lugar en el cual nos encontramos. Esta es Honduras. Esta es la riqueza natural que tenemos en este país. Y por eso que le invitamos a todos ustedes. Que visitemos Honduras, nos enamoremos de ella y avalemos el mundo en corte. Para ella está saliendo al sol. Pero sé. Las casas son bien tradicionales. Son casas incomuniales. Las calles empedradas. Todo. Así es Honduras. Estas son las calles principales que nos conducen al centro de Gracia Oslimpira. Aquí es un ambiente muy bueno el que se vive porque la gente sale a hacer sus compras siempre guardando las medidas de bioseguridad. Cada quien pues visita los diferentes lugares que quieren visitar o hacer sus mandados, como decimos. Las calles en 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 las calles.